Si te sientes solo, ella siempre está Ella siempre está, si te sientes solo, ella siempre está El mejor remedio para la soledad Bellas melodías y un montón de voces de amigos y amigas Que a través del aire te hacen compañía Por su sintonía, ella es quien le alegra Tu vida a diario, siempre está tu vela Tu amiga a la radio En la compañera para el conduto Para el conduto, en la compañera Para el conduto, que vía solo dentro de un camión Música y noticias, y gente que te ama Para dedicarle saludos y algunas canciones a alguien Con su sintonía, ella es quien le alegra Tu vida a diario, siempre está tu vela Tu amiga a la radio Música En la que es al vuelo, tu imaginación Tu imaginación, en la que es al vuelo, tu imaginación Cuando de repente suena tu canción Ella te acompaña, de noche y de día Cada vez que quieras, la radio es la amiga Que siempre te espera Música Con su sintonía, ella es quien le alegra Tu vida a diario, siempre está tu vela Tu amiga a la radio Música Música Fábrica de sueños y felicidad Y felicidad Fábrica de sueños y felicidad Siempre repartiendo calor y amistad Música Desde el Omaondo Con todo el cariño Que tengo aquí dentro Va para la radio Mi agradecimiento Música Con su sintonía, ella es quien le alegra Tu vida a diario Siempre está tu vela Tu amiga a la radio Música 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 Música